Hoy Darío Martínez es el presidente por renuncia de Nancy Parrilli, que estaba a cargo de la presidencia. Darío era el segundo, era el vicepresidente del consejo anterior y por eso está a cargo de la presidencia. Se ha convocado una elección interna para cargos partidarios, esto es, autoridades de consejos locales en todas las ciudades, los congresales, que es el órgano máximo de nuestro partido a nivel provincial, y el consejo provincial. Sí, vendría a ser el que tiene la parte de llevar adelante el partido en el día. Desde distintos sectores del peronismo, desde el consejo local de San Martín de los Andes, entendemos que hay que ratificar esta presidencia que tiene Darío y que, bueno, apoyar una lista que esperamos, estamos trabajando, es una lista de unidad encabezada a nivel provincial por Darío Martínez. Esto es lo que está pasando y, bueno, está todo el proceso de elecciones. El día de las elecciones, el 3 de junio, está convocada ya la votación, ¿no? Estos son todos los partidos, cuando eligen sus autoridades, son para afiliados. Los partidos abren sus padrones en las elecciones abiertas para cargos electivos. En el caso de los cargos electivos a nivel nacional, eso está resuelto porque con las PASO hoy las candidaturas son abiertas. O sea, en realidad las PASO terminan siendo una interna abierta simultánea de todos los partidos, ¿no? Eso a nivel nacional. A nivel provincial, nosotros propusimos las PASO, la reforma electoral a la provincia, pero bueno, no tuvimos el apoyo fundamentalmente del MPN y de Capiem. Bien, yo entiendo que se está trabajando bien. Obviamente el peronismo neuquino no está ajeno a la derrota electoral del año 16, ¿sí? Pero todo el año pasado, el otro año pasó, hicimos varios encuentros en el interior, Centenario, San Martín, Chosmalatros, Piedra del Agra y terminamos en Neuquén. Encuentro abierto con la militancia donde, bueno, había necesidad de encontrarse, de hablar. Se realizaron dos congresos y, bueno, y se eligieron las candidaturas por interna. De esa surgió una interna, participaron tres listas de compañeros para la concejalía en Neuquén. Finalmente ganó esa interna Marcelo Zúñiga y logramos con Marcelo Zúñiga una banca en el legislativo neuquino que no se logró, no se había logrado las dos anteriores elecciones generales. Y a nivel provincial hicimos, entiendo yo que hicimos una muy buena elección con Darío, en las PASO, quedó tercero en las PASO y luego tuvo una muy buena elección en las generales. Bueno, en muchas localidades, como en San Martín inclusive, con Darío Martínez, al diputado nacional, quedamos segundo en las elecciones atrás de también. Así que, bien, este año ya hicimos un congreso, también hicimos un encuentro de la militancia abierta a todos los compañeros y, bueno, y se está convocando internas, que es una... Las internas son movilizadoras, ¿no? Ayer cerró el periodo de fichas y no tengo los números, pero finales, en realidad, en el plazo de presentación de fichas, pero ustedes que están ingresando muchas fichas de distintas localidades, con lo cual el peronismo está en marcha, tratando de resolver cargos partidarios en este primer semestre y ya en el segundo semestre estar pensando ya en las candidaturas a gobernador, vice, diputado, intendente y concejales que entendemos o pensamos que un escenario posible, por como se dieron las últimas elecciones generales en la provincia, puede ser el mes de abril, principio de mayo del año 2019, con lo cual los tiempos se van acortando, ¿no? ¿Cómo ves hoy al PJ San Martinense? ¿Cómo ves hoy la oposición que están realizando a nivel legislativo, no? Yo lo veo muy bien a ambos concejales. Estoy en permanente contacto con ellos porque, bueno, viajo los fines de semana, casi todos los fines de semana, salvo que haya alguna actividad en Neuquén o fuera de Neuquén. Estoy en San Martín y, bueno, los viernes y los lunes estoy con los concejales. Yo creo que están haciendo una actividad destacada. Los vengo siguiendo, los veo las iniciativas que tienen. Realmente, y esto hablo por mí, pero hablo también por todo el peronismo porque nosotros nos juntamos todos los jueves ahí en la unidad básica, en estos fines, en San Martín, y hablamos las cuestiones, obviamente, de San Martín, fundamentalmente, ¿no? Sí, vemos ahí desde ese lugar una actividad destacada y después lo veo el peronismo en todas las cuestiones comunales, lo veo compañeros con un gran protagonismo. Así que, bien, bien, yo lo veo bien. Y, bueno, ahora resolveremos el tema de la interna y después tendremos que resolver el tema de la propuesta electoral, pero creo que desde el peronismo claramente tenemos la capacidad de construir una propuesta seria. Hemos sido gobierno... Bueno, hay una alternancia en los últimos años entre el peronismo frente para la victoria y el MPN, ¿no? O sea, inauguramos José Carlos, después vino el MPN, estuvo Juan Carlos, ahora está el MPN. Esto es la cuestión electoral en San Martín de los Andes y yo estoy convencido de que podemos generar una muy buena propuesta porque tenemos muchos compañeros comprometidos, con vocación, con vocación de servicio, pero con un agregado, ¿no? Y muchos jóvenes, con las experiencias que se acumulan en ambas gestiones, ¿no? Así que, bueno, resolveremos este semestre en la interna y ya tentemos resolver el proyecto, de la ciudad, de lo que vemos para adelante, que sabemos que es complejo la ciudad de San Martín, no escapa nadie, y bueno, y también obviamente eso hay que encarnarlo con un compañero o una compañera para que encabece este proyecto a intendentes, a concejales, pero con una fuerte vocación frentista y como lo hicimos con Jorge en su momento y con Juan Carlos, ¿no? Así que tenemos muchas tareas por delante, pero soy optimista. Ayer estuve, como que es un tema que creo que involucra a todo el país y a toda la provincia, estamos participando de un foro por el tema de las tarifas, por el aumento de las tarifas, nos parece que, bueno, es una barbaridad lo que está pasando, en la provincia de Nauquén, bueno, somos productores de energía, gas, petróleo y también, bueno, a través de la represa también de energía eléctrica, pero estamos como un grupo de diputados y organizaciones sociales y gremios y demás, estamos haciendo, bueno, actividades y cuestiones para tratar de frenar los tarifazos, ¿no? Que son consecuencias de toda una mirada política que tiene el gobierno, esto que se llama subsidio, en realidad es una política que se da en todos los países, esto es subsidio de la parte del ingreso, o sea, se quita los subsidios, se beneficia a las empresas y lamentablemente eso redunda en el menos consumo y menos actividad. Pero bueno, estamos discutiendo las tarifas, pero es el modelo de país que se quiere, bueno, esto es ligado a una preocupación extra, ¿sí?, que tiene que ver con las tarifas, que es la corrida del dólar y, bueno, la corrida del dólar y la inflación, con lo cual la escalada tarifaria va a seguir, pero los sueldos a la baja, porque, bueno, el techo de las paritarias que quiere imponer el gobierno es 15%, ¿no? Llegó Macri esta semana, estuvo recorriendo pozos en Vaca Muerta, ¿cómo ves esta imagen que está dando la provincia con respecto a la imagen nacional, no? La avenida de Macri a Vaca Muerta creo que es una burla para todos los neoquinos, porque en realidad no vino a recorrer Vaca Muerta, obviamente se conoce, ya había estado en otras ocasiones más, vino a firmar un spot donde transfiere la responsabilidad de las tarifas a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales, o sea, vino a firmar el spot, ¿sí? Vino a hacer una propaganda, vino a hacer marketing, vino a cumplir con lo que los dictados de Durán Barba. A eso vino Macri, bueno, las imágenes ustedes las vieron, se transfiere la responsabilidad de los tarifas a los gobiernos provinciales y también a los municipales, ¿no? Con las dificultades que tienen todos los gobiernos municipales para llevar adelante sus tareas, ¿no? Pero sí, o sea, creo que la avenida de Macri acá es una burla, y lamentablemente el gobernador está alineado en estas políticas, y lo vemos en todas las sesiones en la legislatura, cómo manda a su legislador y a hacer los deberes que les indica Macri, ¿no? Es un poco, no sé, a mí me parece que es un poco el síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, que el gobernador está enamorado de que lo tiene secuestrado, porque no hay ninguna razón de ser y no responde a las banderas históricas del federalismo que siempre levantó la VPN, ¿no?